En total tranquilidad permanece la frontera República Dominicana y Haití en la zona fronteriza de Dajabón. Como se aprecia en las imágenes, haitianos y dominicanos realizan actividades de comercio sin mayores contratiempos. Los haitianos, estrictamente vigilados por soldados, inspectores migratorios, aduanales y otras autoridades compran productos alimenticios de mayor demanda en su país. Además, el tránsito fluye con toda normalidad. Soy Patricia Pérez, continúe disfrutando de la programación de Telecentro Canal 13.